Bien, entonces vamos a comenzar ahora la conversación con Pedro Neira, el gerente general de adondevivir.com. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, David. Bien, cuéntanos, ¿cuál es su percepción sobre si existe o no una burbuja en el periodo inmobiliario? Con ustedes del portal, digamos, ven que los precios, ¿a qué ritmo magnitud se están incrementando? Digamos, en el portal manejamos un volumen de data muy alto y eso nos permite tener data más o menos exacta, bueno, o aproximada del mercado, ¿no? Y lo que vemos es que los precios probablemente sigan subiendo en los próximos años, pero no al ritmo que han venido subiendo hasta el día de hoy, ¿no? Y esto porque la demanda todavía excede muchas veces la oferta inmobiliaria, ¿no? Todavía se construye a un ritmo menor del cual crece la demanda cada año, o sea que la brecha, digamos, de oferta y demanda se sigue incrementando cada año, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ok. Ahora, el hecho solamente de que la demanda sea mayor a la oferta, ¿permite afirmar que no es una burbuja? Porque, o sea, a lo que voy es, yo sé que no es replicable, pero en Estados Unidos la demanda seguía creciendo y la burbuja se seguía alimentando. Lo que pasa es que la demanda estaba alimentándose por créditos hipotecarios, ¿no? Sí, y hay que distinguir de si la demanda es una demanda real para una vivienda que se va a habitar por una persona que necesita adquirir una vivienda para ese fin, o si es una demanda especulativa. Porque al final las dos son demandas, la demanda de la burbuja y la demanda que hay ahora en el Perú, las dos son demandas, pero una tiene un fin distinto. Y cuando la demanda es para habitar una vivienda, generalmente van a tener los precios al alza sin que necesariamente hay una burbuja, a menos que otras condiciones se den. Y la demanda que hay a día de hoy en el Perú, la demanda agregada, digamos, global de todos los sectores, es una demanda para habitar la vivienda, ¿no? No es una demanda especulativa. Ahora, si eso lo desagregamos por sectores socioeconómicos, sí pueden haber algunas variaciones. La pregunta en el malecón, por ejemplo, mira, fue haber muchos departamentos en alquiler. Así es. Hubo un momento en el cual ya decías que había tanto oferta en alquiler que decías acá está pasando algo, ¿no? Sí, de hecho, una primera conclusión es que los precios que más han subido en los últimos años son los distritos, digamos, orientados al sector A. Básicamente San Isidro, Miraflores, San Borja, Surto, San Borja también. Sí. Y qué quiere decir que los precios en estos distritos han crecido mucho más que en el resto del promedio de Lima. Han crecido tanto que en los últimos cuatro o cinco años se han duplicado los precios. No deberían seguir creciendo a ese ritmo, porque la demanda no es tan grande en esos sectores. El 70% de la demanda inmobiliaria en el Perú y en Lima es de los sectores BC, no del sector A. Entonces, si siguen creciendo a ese ritmo, sí podríamos estar empezando a hablar de una mini burbuja en ese sector, no a nivel agregado, solamente en ese sector. Claro, en ese sector. O sea, digamos, en Miraflores, San Isidro... Podría haber, pero yo diría que a día de hoy no hay una burbuja, a día de hoy. Si siguiesen los precios subiendo a unas tasas de retorno de 15, 20% al año en los próximos tres años, ahí sí podemos decir, oye, no es normal, no hay tanta demanda en Miraflores como para que los precios sigan subiendo a 20% durante siete, ocho años, que es lo que estaría pasando, digamos. La data no refleja eso. Sí refleja que la demanda está concentrada en los distritos BC, que es toda la...